Les agradezco que sean parte de este espacio de noticias, les recuerdo que transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo México, a través de KW Televisión. Los invito también a suscribirse a nuestro canal en YouTube, En Serio Noticias, y compartan nuestro contenido. Vamos a dar paso a la información y es que ante la desconfianza de los perredistas morelenses, ante los presuntos vínculos entre el senador Fidel de Médicis Hidalgo y el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, los llevó a pedir su expulsión ante el Consejo Nacional. El dirigente del Sol Azteca en Morelos, Rodrigo Galloso, explicó durante la sesión que se busca la unidad de los perredistas y por ello no se permitirá que ninguno de los miembros esté en peligro con alguien que está señalando como presunto autor intelectual del homicidio de Gisela Mota y con nexos con grupos elictivos. Gracias. 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 Gracias.